Soy el limón, el limón dice que es el cítrico por excelencia, ayuda a combatir más de 200 enfermedades, destruye los microbios en poco minuto, por lo que se reconoce en el limón un poder bactericida muy alto. Además el limón concentra muchísima cantidad de vitamina C, tan necesaria en época de frío, contrarrefriado y enfermedad arraumática. En esta lista se destacan las enfermedades tratadas con el jugo de limón. Problemas estomacales, obesidad, indigestión, gastritis, intoxicaciones producidas por la comida es abundante, enfermedades del corazón, palpitaciones, dolores de cabeza, problemas en los riñones, uretritis, enfermedades del hígado, trastorno urinario, hemorragia, tuberculosis, enfermedades de la linfa, acné, catarro, gripe, fiebre de todo tipo. Problemas causados con las inyecciones, úlceras, afecciones de la piel, sarna, disteria, parásitos internos y externos, escarlatina, viruela, escorbuto, epilepsia, insomnio, tifu, problemas de nervio, ansiedad, depresión, hipocondria, melancolía, pólipo de nervio, ansiedad, inapetencia, desgano, falta de concentración, hinchazones, enfermedad de los pulmones, tabaquismo. Por eso, el que quiere estar bien, que se chupe este limón.